En silencio estoy aquí Suavemente como en sueños me acerco a ti Sin poder decirte te amo No imaginas que difícil es Mirarte así dormida mientras acaba nuestra historia En esta noche rota y triste No, yo no puedo despertarte Y perderme entre tus manos Como arena Poco a poco con dolor Te recorro en mis recuerdos Y otra vez descubro que tu cuerpo arde en mi memoria Como un fuego viejo y eterno ¿Acaso volverán de algún modo tantos besos Que guarde en tu boca? ¿A dónde va el amor? Que calla, que se lleva en el alma Y se va alejando como el viento ¿A dónde va el amor? Que olvida, que te quema la vida Y se duele poco a poco con dolor Pero al verte siento miedo Pero al verte siento miedo El amor que olvida, que te quema la vida Y se duerme poco a poco con dolor Y se duerme poco a poco con dolor Con dolor que extraño En mi corazón 4 metros 8 metros 9 metros 8 metros 14 18 20